bienvenidos a yans al canal bienvenidos a algo que os va a gustar muchísimo a unas recompensas que os van a encantar en dragon ball si no ves dos antes vamos a comentar esta nueva actualización esta nueva semana vale donde vais a poder ojo cuidado conseguir el botón de ceno pero ahora vamos a mirar el torneo porque os va a gustar estamos en el ecuador estamos a la mitad del torneo vale vamos a ver quién ha sido el ganador por supuesto el universo 7 es el que siempre gana aquí es que vamos a ver el universo 7 es el que siempre gana enhorabuena universo ganador y los demás equipos estáis dando mucha guerra seguidas y comprobado esta recompensa y vuestras posiciones y preparados para esta semana el que gane ganará la aura especial vale ahora va a venir un personaje piccolo espero que ganemos en el siguiente combate pero esta semana hay nueva actualización en dragon ball xinoverse 2 nueva semana del festival de los universos y os va a gustar porque están si no me equivoco mal las raid quest activas en el festival de los universos que es lo que vamos a ver ahora mismo vale en esta nueva update en esta nueva actualización de dragon ball xinoverse 2 con el festival de los universos estamos a la mitad del festival es bastante largo pero le estamos dando bastante caña no lo que es el festival entonces lo primero que todo cómo están los máquinas no no yo siempre lo que hago es dar una vuelta de reconocimiento porque a veces suelen crecer las camaraderías vale eso es lo que tenéis que hacer siempre tanto con esta como con bu si me sube un poquito pues oye un poquito que me sube no no está mal luego me voy a capitán jinju y subo un poquito hay personajes que os voy a enseñar también luego me voy al otro goku ya lo tengo subido me voy a videl que videl está a punto de caramelo y no jugado con ella nunca bien tenéis las misiones de ataque vale bonificación especial esto significa que si hacéis la temida fuerza jinju os van a dar puntos extra que os parece si le damos caña y así vemos realmente bueno pues lo que pasa aquí no estaría bastante bien ver cuántos puntos nos dan por misión de ataque bien chicos pues vamos a seleccionar nuestro personaje nos vamos a la misión de ataque quiero ver cuántos puntos nos dan por misión de ataque en esta nueva semana aunque creo que no nos van a dar muchos pero lo importante es ir haciendo vale ir acumulando los puntos se acumulan y vais a conseguir recompensas tremendamente espectaculares no esperéis a la última semana quedan por tres no esperéis a la última semana vale yo no recomiendo esperar a la última semana vosotros haced lo que veáis pero yo esperad a la última semana no lo recomiendo para nada pero para nada vamos a recargar todo aquí me tocó barter hoy me ha tocado guldo estará jugando la gente como loca aquí eh estará jugando la gente para conseguir puntos como loca pienso yo veremos también las puntuaciones veremos también pues un poquito aparte de las puntuaciones veremos también el rango porque es importante el rango porque dan una recompensa especial cuando acabe el torneo y eso sería madre mía joker wolf no con la genkidama tú vale esto está eso está finiquitado eh esto está finiquitado o sea esto lo completamos fijo lo completamos fijo es es súper flojo guldo es súper flojo guldo pero súper flojo voy a recargar el ki aquí no yo creo que está bien eh yo creo que vamos bien gente vamos bien vamos bien vamos bien espale ahí voy a pegar un par de puñetazos no me deja ah vale ahora madre mía la que le estamos dando eh y sigo con la cadena ah quería darle la cadena más larga me ha bubeado él viene a por mí eh viene a por mí ojo que viene a por mí fuera vale le he dado bueno 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 nos tendrían que dar 300 o 400 puntos eh por misión porque si no lo bueno era con las misiones secundarias que habíamos ganado yo gané bastantes puntos pero con las expertas como no te den más puntos te estás todo el día y no te renta eh te estás todo el día y no te renta claro también es verdad que tienes toda la semana tienes toda la semana para jugar y demás y y está bastante guay la verdad vamos a ver vale dos minutos quedan eh para ver los puntos que nos van a dar en esta nueva actualización esta raid quest está claro que te dan por todo pero a ver como farmeas puntos de gloria pues en las misiones secundarias o en estas más o menos eh más o menos más o menos pero bueno eso ya vosotros vale eso está finiquitado eh gente no sé si va a ser top 1 pero ahora lo que voy a hacer va a ser transformarme en ultra instinto vale voy a cargar el ki el minuto que me queda voy a darle con el ultra instinto que se supone que quita más mira combo z se supone se supone eh gente un minuto recargamos el ki lo tenemos ahí eh un minuto gente un minutito de nada un minutito de nada vamos allá vale no le he dado vale ahora le he dado ahora no la última tanda eh me parece que es la última tanda si es que llego eh a lanzar las tres si es que llego a lanzar las tres gente vale vale vamos no le he dado tú vale ya no se puede hacer nada más ya seis si quedo top 3 top 3 si no si no me da igual pero por lo menos hemos peleado bien y hemos pegado bastantes golpes a mi me ha gustado eh me ha gustado vamos a ver que es lo que tengo top 1 vale top 3 vale hemos quedado top 3 no está mal vale nos dan un par de medallas vale ¿cuánto nos dan? 240 bueno no es mucho no es mucho vale pero por lo menos podéis ir ganando puntos no es mucho eh con dos misiones te haces 490 no es mucho me esperaba más pero bueno esta semana también podéis darle en misiones de ataque podéis esta semana podéis seguir dándole caña a Dragon Ball Xenoverse 2 seguir aumentando esas esas recompensas que ahora os voy a mostrar en el panel de recompensas que son acumulables y que vosotros podéis sin ningún problema darle e ir jugando porque la verdad es que es bastante interesante que consigáis todas esas recompensas aunque en la semana última va a haber un por 3 vais a poder conseguir todas esas recompensas si que recomiendo que que vayáis haciendo un poquito cada semana estamos a lunes podéis hacer un par de misiones yo que se conseguir un poquito más de objetos para vosotros porque está super mega hiper bien vamos a consultar las recompensas os voy a enseñar las recompensas vale mira esta cel aquí para subir un poquito la camaradería que con cel no no subo mucho la verdad ahora me da un objeto vale juega subir la camaradería a tope cel vale ahora iremos a hablar con ellos bien posición semanal del equipo 3720 porque no tengo apenas puntuación tengo que conseguir puntuación tengo que conseguir un montón de cosas vale pero las recompensas totales se acumulan vale yo ya voy por vale ya voy por el aura del potencial desatado vale cuando consigamos todo esto 47.000 podremos optar al aura del super saiyan pero nosotros vamos ya por por aquí vale me queda nada para el traje de kaito con lo cual recomiendo que vayáis bueno tenéis las recompensas semanales también esta semana toca el botón de ceno que yo no lo tengo vale y el objetivo son 3720 3500 puntos que esto no no es gran cosa así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más cositas en dragon ball xenoverse 2 hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howard's legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan covid-19 tu y suscríbete ¡Gracias!